Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope ¡Qué rápido lo has dicho, Rote! Nos encontramos ya en el tercer episodio de esta pedazo de serie Yo cada vez estoy más contento porque cada vez veo más detalles Veo más cosas que me hacen ver que no es una serie cualquiera Que no son cuatro gamberros que han hecho una serie un poco políticamente incorrecta sin más No, tiene bastantes trasfondos que de verdad que la hacen una serie increíble Vamos, que reafirmamos lo que ya llevamos diciendo sobre todo desde el capítulo anterior Y también hay que volver a destacar las músicas de todos los capítulos Que se siguen manteniendo en la misma línea que en el primero Y hay que destacar esa crueldad, esas escenas violentas, tan explícitas, tan gráficas Que nos están regalando y que hemos disfrutado tanto en este capítulo Como siempre vamos a empezar con nuestros chicos, con los The Boys Que una de las cosas que más me ha impresionado, que yo lo pensé pero dije Bueno, tonterías que piensas tú, es sobre la piel, digo ¿Cómo se van a deshacer de la piel de traslucio? Ah, de los restos de este hombre Exactamente, si por dentro es blandito pero por fuera se supone que la piel debe seguir dura No era algo que él controlaba, era algo innato Ya que cuando estaba inconsciente seguía teniendo la piel dura Y me ha gustado la forma de resolverlo y que incluso lo hayan comentado Ha sido un gran detalle por la serie y aunque os parezca una cosa minucia Todo suma y sigue en estas cosas, de verdad que todo suma y sigue Yo de estos primeros minutos del capítulo quiero destacar un poco el comportamiento de Hyugi Me gusta mucho como empieza el capítulo limpiándose todos los restos y vírteras y sangre de traslúcido Y que también parece que nos van a entender un poco que se está limpiando un poco la conciencia Acordaos de ese cartel que salía de mantén tus manos limpias No hagas nada, no hagas sucio que te pueda manchar la conciencia, la culpabilidad Y que este chico pues ya no es el mismo Ya ha matado a alguien y el precio que va a pagar por esas muertes consecuencias que va a tener Pues no sé cuáles van a ser pero está claro que gran parte del desarrollo de ese personaje Se va a centrar un poco también en eso, en la culpabilidad De hecho hay varias conversaciones por ahí por el capítulo Muy un poco en tono a eso, a que tienes que pagar el precio un poco de lo que haces Una de las conversaciones la tienes con nuestro nuevo boy, con nuestro nuevo amigo Leche materna, Mother's Milk Me ha gustado ¿Qué nombre? ¿Por qué? Me ha encantado el nombre de este personaje ¿Por qué? ¿Viene de algún... es alguna referencia? ¿Encuentras alguna referencia? Hay una cosa, no con el nombre, pero sí que es verdad que tanto Billy Butcher como Mother's Milk Utiliza la misma letra con nombre y apellido, una cosa que hacía mucho Stan Lee Con sus personajes de Marvel, ya sabéis, Peter Parker, Bruce Banner Siempre nombre y apellido, entonces entiendo que no lo hacen con todos los personajes Pero sí con estos dos principales, sí que tienen nombre y apellido Y me ha hecho gracia que sea leche materna Porque es que no le da seriedad a un hombre tan rudo como es el personaje que nos presenta Además cuando lo conocemos parece que es como una especie de instructor o algo así De una... de un reformatorio, de un internado para jóvenes... para jóvenes delincuentes Y ahí es donde nuestro amigo Butcher va a hablar con él y parece que un poco pues a captarle para que se una al grupo de The Voice Una vez más, igual que hizo Frenchie, vemos que de primeras no está interesado en el tema Y tampoco sobre todo está interesado en volver a trabajar con Frenchie O sea, que parece que mal rollo tuvieron entre todos, pero sobre todo el mal rollo fue entre... entre Mothers Milf y Milk Milf, madre mía Más traicionado de subconsciente Sí, sí, sí Y Frenchie Decir que estos dos ya nos cuentan que tuvieron un rifirrafe con los nietos de Mallory Una historia que... Que tuvieron los nietos de Mallory ¿Quién es...? ¿Quién será...? ¿Quién será Mallory? Una de las escenas más divertidas del capítulo porque sí que tiene... tiene mucho humor como hablamos en esta serie Cada vez tiene más momentos incómodos pero sí que regalándoos mucho humor Es estos dos personajes, me encanta que sean personajes que nos regalan risas sin necesidad de ser cómicos Porque no lo son, aparecen solas con la canción de Give You Up, de Vergona Give You Up Ha sido una rotura de clímax que crea esa risa floja Era un clímax muy tenso y de repente le sona el móvil con esa canción Y la verdad que eso, que es inevitable que se te escape la risita Encima, además, la conversación que... o sea, quien llama por teléfono a Mother's Milk es su novia Monique O su mujer Monique, hemos dado por hecho que es su pareja Y la conversación que tiene con ella es digna de volver a oír una y otra vez para acabar con esos besitos tan tiernos y tal Y sacar esa vena tan romántica y tan tierna que ha hecho gracia a todo el mundo, incluido a Frenchie, claro De verdad que os parece una chorrada, pero que haya comentarios racistas entre estos dos personajes Que incluso ellos lo comentan y que no sea, que sea absolutamente normal y que sea algo tan cotidiano Me parece un pequeño detalle por esta serie De verdad, los tipos que corren estas pequeñas cosas hay que valorarlas Hay que valorarlas mucho para que los productores y las grandes compañías vean que esto es sano Que ese racismo en humor negro en este tipo de series es sano Reírte de todo es sano, mientras sea de esta forma, de verdad Hombre, siempre nos han dicho que reírte de uno mismo también es sano, ¿no? Hay que ser autocríticos con nosotros mismos, pues ese humor a veces también hay que trasladarlo al resto de la gente Y ese resto de la gente también tiene que saber, hasta cierto límite, por supuesto, aceptar un poco ese tono, ¿no? Pero hoy conocemos a un personaje, a Pop Cloud, un personaje que, traslúcido, ya les delató un poco Que era de donde venía a Train el día que mató a la novia de Hugh Entonces conocemos a este nuevo personaje al cual le pinchará en la casa y que nos regalará una de las mejores Le pinchará en las cámaras Le pinchará en las cámaras Es que ya con lo de pinchar yo ya vivo loco en este capítulo porque de verdad que en esa casa vivimos Creo que hasta el momento una de las mejores escenas que ha habido y ha habido por haber en una serie de este estilo Sí, sí, es el momento del cunilingüe, es mortal cuando ya vemos que esta novia o amante de Train está un poquito despechada Un poquito bastante despechada porque parece que Train no la va a presentar en la festividad, en la fiesta que van a hacer por la carrera Entonces ella se había hecho la idea que la iba a presentar ya públicamente y que iba a reconocer que tenía novia Pero se ve que a Train, creo yo, que tiene que mantener un poco su imagen y que la propia empresa, Boat, no le quiere mantener la imagen así intacta Que le dicen un poco, le dan un guión un poco de lo que tiene que decir Entonces no puede hacer nada con respecto a presentar a la novia Así que ella hace un poco de novia despechada y vemos que se mete este compuesto, este famoso compuesto V Y se le va la olla, justo llega en ese momento el vecino y bueno, le hace esa famosa escena del cunilingüe mortal que ha sido magnífica Y yo la verdad no me la esperaba y me ha sorprendido muchísimo También nos ha sorprendido de que ese compuesto es esteroides Yo en el primer capítulo creía que era criptonita, comenté quizás la criptonita Y por eso a nuestro amigo el patriota le da miedo, pero no, son esteroides Que al parecer descubrimos también que a Train se lo había tomado el día que mató a la novia de Hugh Vamos, que estos superhéroes pierden totalmente el control con esta droga Es como una droga hecha para los superhéroes, un estimulante, entendemos, para ellos, para los superhéroes Pero debido a que esta chica despechada por lo que ocurre con E-Train se mata sin querer a nuestro pobre conserje Alexei Pues después conseguimos que nuestros protagonistas de Boys tengan algo con que chantajearla Para seguir tirando del hilo y acabar por destruir toda la empresa de Boat Claro, porque ahora lo principal que tienen nuestros de Boys es ese compuesto, es esa droga Y tienen que tirar un poco del hilo para ver, bueno, pues de dónde viene, de dónde trafica E-Train con esa droga O dónde la consigue o a quién se la da o quién se la da Y por continuar con las referencias, pues vemos que nuestra Pop Cloud resulta ser la Wolverine de esta serie Que le salen esas garras de hueso del antebrazo que me han parecido muy chulas, la verdad cuando está Es que esta chica nos regala unas escenas maravillosas en este capítulo De verdad que sí, es un personaje que espero poder ver más en el futuro A mí no me cae del todo bien, eh, no sé, me da un poco de... Morirá, morirá guay Me da un poco de grimilla este personaje, no sé, le veo demasiado, una referencia demasiado obvia a Wolverine Veo que levanta mucha pesa, pero solamente cuando está drogada Eh, no sé por qué han dado también a entender ellos que si tiene un kit de la droga tan planificado Tan estructurado, quizás porque sea un poco yonki No sé, creo que esta chica más que ayudar a The Boys va a traicionar a todos A uno y a otro bando porque por la droga va a hacer lo que sea Pero para poder llegar a descubrir todo esto, primero hemos tenido que ver la carrera La gran carrera La famosa carrera entre Shockwave y A-Train La famosa carrera que ha sido una mierda, ya lo digo desde ya Dios que yo digo, joder, me dirán, darán más vueltas Me dirán un poco también la resistencia, no solamente una vuelta y ya está Joder, cuánto ha sido, cuánto ha durado la carrera Qué absurdo, tanto raro, tanta expectación para eso Que ni siquiera nadie ha visto nada y al otro pringao Es que en la imagen de que han congelado de él ha llegado a la meta Ni siquiera se le veía, ¿dónde estaba? Ha llegado a salir, ¿cuánta diferencia había entre ellos? No sé, me parece un poco, un poco tonta la carrera, la verdad Decir que una pista de atletismo mide 1200 metros, si no me equivoco Y ellos corren a 1600 kilómetros por hora Ha habido una diferencia, es que no sé si estaba en millas Pero había una diferencia de 30 millas por hora o 300 millas por hora entre ellos Por el marcador que ha salido en pantalla Pero bueno, sí, ha sido una carrera bastante... Eso, tanta expectativa para tan poca carrera Una chorrada, vamos Una chorrada, sí, pero como detalle quiero decir O alguien se ha fijado en la copa ¿Os habéis fijado en la copa de la carrera? Era nuestro flash más antiguo Era el flash del sombrerito de plata El primer flash que conocimos No me acuerdo nunca el nombre de este señor Pero lo dejaré por aquí por pantalla Y me ha hecho ilusión esa referencia tan clara en la copa de la carrera Otra cosa interesante de la carrera es que Patriota estaba ahí presente Obviamente a dar el discursito y a prestar su imagen Y a decir lo que toca decir y todo eso A vender el ejército Exacto, a vender el ejército entre otras cosas Y a que le alaben y le miren y decir la frase que le toca Es que odio a este personaje, me cae fatal Y también estaba ahí el de nuestro amigo Billy Batcher Así que se ha habido un momento en el que se han cruzado las miradas en ese estadio Y se han reconocido ¿Por qué se han reconocido? Hay una cosa que yo comenté en el anterior episodio Y es que justamente con él es con el que no se encuentra en la furgoneta Se esconde Y si se esconde yo pensé ¿Será porque le puede conocer de algo? Entendemos que Billy Batcher ya lleva tiempo metido en esto De intentar acabar con los superhéroes Trabajando en la FBI Parte de la CIA, etc Sí, ya hemos visto también en algún capítulo algo De que conoce a gente de la CIA Y que está metido de alguna manera por ahí Algo ha tenido que ocurrir Un típico pasado traumático Para que se vuelva el hombre rudo que conocemos a día de hoy Es algo muy recurrente Que de verdad que me alegro tanto Que usen estos cliches en esta serie Que se agradece Otro personaje que también estaba en la carrera Es nuestra amiga Shena la princesa guerrera No la voy a llamar como es de verdad Queen Maybe Porque es que no me sale ese apellido No me sale decirlo bien Queen Maybe No me sale Entonces la llamaremos Wonder Woman O Shena la princesa guerrera Para entendernos Este personaje descubrimos también De que estuvo saliendo con el patriota Sí, la verdad que tiene una relación entre ellos bastante tensa Parece que profesionalmente como que tienen que ir Son la imagen de ir juntos Y también dejan caer que en algún momento fueron amantes O estuvieron liados O fueron pareja Es verdad Pero que le tiene como un asco Por algo en concreto Que ocurrió Además de por el comportamiento que tiene él Que ya lo podemos ver En este capítulo Como Hostia, lo cruel Lo realmente cruel Que puede llegar a ese este tío En esa escena del tiroteo en el edificio Cuando llega Cuando coge al tío que está desarmado Además al segundo Al segundo está desarmado No tenías por qué No tenías por qué matarlo Y lo mata de esa manera tan lenta Tan horrible Clavándole el puño ahí Mediéndole el puño ahí en el pecho La verdad que este tío Es muy cruel Y se le ve que disfruta De ese poder Y de esa superioridad Por último en la carrera También nos encontramos Con la escena De nuestra amiga Starlight Con Hugh Que ya por fin Se han vuelto a reencontrar Se han reconocido Y parece que Ahí ya tenemos La relación directa De The Boys con los siete Ese punto En el que tendremos Digamos al chico Al chico bueno Que se enamora de la chica buena Pero que al final La traiciona Porque ella pertenece Al grupo contrario a él Sí, ya tenemos A la unión de los dos De los dos bandos ¿No? Porque ya dijimos también En el anterior capítulo Pues que esta Esta chica Starlight La verdad que parece Una chica bastante honesta Bastante honrada Sigo pensando Sigo pensando en lo mismo Además el comportamiento Que tiene con Hugh Es muy Es muy normal Es muy de chica anónima O de humana Vamos a decirlo así Se va a tomar algo con él Incluso es ella La que toma la iniciativa Para darle el número Cosa que por supuesto Ya sabemos que van a aprovechar Este grupo de The Boys Para en siguientes capítulos Pues eso Pues tener algún tipo De contacto O de ventaja Con respecto a los planes Que tienen este grupo De los siete Pero Starlight hoy Nos ha regalado Un par de escenas En este capítulo Muy interesante De verdad muy interesante Sobre todo Por lo que yo comenté En el primer capítulo Era Capital América Era Brie Larson ¿No? Entonces en este capítulo No iba muy desencaminado Es que me recordó Esa Mira que esta chica me cae bien Y mi Larson no la soporto Pero La pose ¿no? Sí Es esa prepotencia Que tiene una Y esta en cambio Lo buena persona que parece Pero que Le dan ese Tiran unas cuantas pullas A lo que representa Este tipo de personaje Con lo ¿Recordáis la escena De la violación Que salvó a la chica Y le echaron la bronca? Porque claro La identidad secreta Pues resulta Que esta chica Se lo ha agradecido En público Se lo ha agradecido Por las redes sociales Así que ya tenemos A la nueva heroína La nueva mujer Que salva a las mujeres Ya tenemos el trending topic Del día Vamos básicamente Entonces esto La empresa Bo tiene que aprovecharlo Así que ya Mandan ahí A todo el equipo De marketing A una diseñadora Y demás Para que construyan Una nueva imagen Incluso una nueva historia Que ese momento Cuando cuentan Cuando cuentan la historia Haciendo una Una comparación Con Mago de Oz Con Dorothy Exactamente La pobre chica de Kansas Exacto La verdad que Que es genial Y es cuando presentan Ese vestido Ese vestido Que significará un poco La transformación Del personaje Exactamente El discurso tan Tan feminista Que venden De que el empoderamiento Vende El empoderamiento Gusta Y tal Lo venden así Sin tapujos Lo venden tal cual Y me gusta mucho La actitud de ella Porque ella directamente No es que no le guste El vestido Es que no le representa Exactamente No se lo quiere poner No se siente cómoda Con ese vestido Ella no va así En su vida diaria No quiere ser eso Es innegociable Le dice su jefa Que esto es una asociación Es una relación Donde hay un feedback Y yo te digo Que tienes que ponerte esto fuera Viste como quiera Esta cena es tremendamente interesante Por eso Porque es que ella Deja de ser una mujer Por querer ser una persona Humilde Sincera Tranquila No quiere Crear un personaje De empoderamiento El cual Yo puedo enseñar La piel que quiera Pero es que quizá Ella no la quiera enseñar Y no por eso Se vuelve Menos femenina O menos feminista Ni menos femenina Ni menos heroína Ni menos importante Ni que quiera llamar menos la atención O que se tome menos en serio Su papel dentro del grupo De los siete De hecho creo que es la que más en serio Se lo está tomando Por lo menos de momento Pero bueno La verdad que esa parte es digna Volvemos otra vez a lo mismo De esa ironía Que hay en cada conversación De los capítulos Con respecto a temas Que son bastante Actuales Sí, actuales Y son bastante delicados Tratarlos Y más en una serie Que sabes que mucha gente va a ver Por si alguien no lo ha pillado Te está diciendo esta serie Que la ideología es política Y la política Es dinero Es consumismo Es capitalismo Ocio, capitalismo Ya está Modas Todo se rige más o menos por lo mismo Por el gobierno y de las empresas A nadie le importa Tu filosofía de vida De no privilegiada Les da igual Les importa el dinero Exactamente Y lo vemos con La escena de la niña Perdonad ya lo dejo Pero es que la escena de la niña De cómo le dice Que va a comprarse un traje nuevo Y ella la mira y le dice No Si el que llevas ya es bonito Y cómo desde el fondo se oye A los típicos que sueltan barbaridades Porque ahora sí va enseñando carne Y ahora es una mujer Y ahora pues hay gente también Que se la toma menos en serio ¿No? Es un discurso de verdad Muy chulo Que está dando esta serie Con la excusa De los superhéroes Y cómo es de actual Y sincera En todo lo que enseña Queremos terminar con Patriota Y aquí también hemos hablado De la escena de cómo le vemos la crueldad Hay un par de escenas Antes de eso Que queremos rescatar Y es la escena de ¿Quién es el señor Edgar? De la calle 82 El señor Edgar Es una... Es que me ha gustado Edgar de la calle 82 Yo me llamo Edgar Para quien no lo sepa Entonces pues Que los villanos se llamen Edgar Como en los Aristogatos En Men in Black El de Sherlock Los villanos se llaman Como yo Bueno tú ya estás por dicho Que este señor El señor Edgar es un villano A ver En esta serie Cualquiera que esté por encima Del The Boat O del Patriota Tiene que ser peor todavía La verdad que con la conversación Lo digo en serio Y para acabar el capítulo Ha sido muy bueno Como nos han enseñado Esa maleta de zinc Y hemos conocido Una de las primeras debilidades De nuestro amigo Homelander Vamos que Homelander Ya sabemos que ve a través de las paredes Pero no puede ver a través del zinc Y que es lo más importante de todo esto Pues que Nuestros The Boys Sabían eso Por eso habían metido Los restos de traslúcido En una caja con zinc No para que no lo encontraran Porque son superhéroes Obviamente lo van a encontrar Pero si que van a ganar tiempo Para hacer todo De hecho Todo lo que han hecho En este capítulo Y toda la ventaja Que han tomado Con respecto a A averiguar cosas Sobre el compuesto 5 ¿No? ¿Juego con el compuesto 5? Ya ya Nos vamos a decir simple y mal Ya os lo digo El compuesto V Dicho esto ¿Escena favorita del capítulo? ¿Escena favorita? Va El cunilingus mortal Yo por no repetir Diré Y lo digo también En serio Aparte del cunilingus Yo me he enamorado De la escena de patriota Matando al Al francotirador Al atracador O lo que fuera ese señor Ha sido Muy Me ha gustado mucho Su mirada Este actor De verdad Me está gustando mucho Mucho De verdad Ha sido muy potente A mi también me ha gustado mucho La escena del principio De como se está limpiando Como se está llamando Kyugi Esa escena La verdad que también la rescato Y el final Donde ya se levantan la maleta Hay un mensaje en la maleta De vamos Vamos a por ti Y que el propio Homelander Sabe que Que les está declarando La guerra Es alguien que los conoce bien Y que conoce sus debilidades Y que ojito Que sí Que somos superhéroes Pero ojito Aquí nos vamos a enfrentar Así que Gracias otro día más Por acompañarnos En la review De The Voice De verdad que lo estamos disfrutando Muchísimo Sabemos que aunque hayáis visto Los capítulos Veis estas reviews Para disfrutar Lo que ya visteis otra vez Así que os lo agradecemos muchísimo De todas formas Gracias a los Pachos A los nuevos subs a los de siempre A ti sin copia Nos vemos en el siguiente Venga gur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!